Las caricias que te graban, también quiero que te jueguen en la vida Te has mirado y le hiciste pasada Y te quedo con las calles de sangrado En la vida que le hiciste va muy grande Si algún día te has regresado a mí Si algún día te quedo con las calles de sangrado Te quedo con las calles de sangrado Y te quedo con las calles de sangrado Me pensé tan fina rosa, tú ya sabes dónde está el soledad, y le tienes tanto a mi vida, si tu amor se acabará. Cuando escucho mi canción y los recuerdos de las veces de esta iglesia generada, también quiero que recuerde mi vida, y ha mirado la felicidad y pasada. Este pobre corazón es tan grato, con un herido que existe muy grande, y un día piensas regresar a mí, solo muerto de cadencio de esperarte. ¡Suscríbete al canal!